Tenga usted mi buen día de evolución y bendiciendo sus actividades diarias en esta oportunidad vamos a trabajar un poquito sobre cómo colocar orientación a nuestro texto en microsoft excel muy bien vamos teniendo con el trabajo en este caso vamos a ir seleccionando uno por uno al ingresar en inicio del grupo alineación encontraremos este comando llamado orientación el cual pues nos va a permitir darle una estética a nuestro texto aquí podemos ir realizando las pruebas para que usted pueda ir observando eso pues ya va a quedar a discreción de cada uno de los usuarios usted puede también personalizar el ángulo en este caso vamos a formato de alineación de celda le damos un clic encima y acá nos aparece la orientación entonces en este tipo de caso podemos establecerle a cuántos grados queremos que nuestro texto vaya quedando es una manera sencilla de que podamos ir programando esto si lo queremos regresar a la normalidad solo volvemos a seleccionar todo el texto y presionamos clic de nuevo en orientación con eso pues ya lo deshabilitamos gracias por suscribirte gracias por comentar gracias por compartir gracias por ver este vídeo tengas un excelente día te saluda Gabriel Godinez y sobre todo dios te siga bendiciendo hoy mañana y siempre